Hola, buen día para todos. Los saludo con noticias muy positivas porque el canal Telepacífico sigue en la línea de transmitir los mejores eventos deportivos. Esta vez es el Campeonato Sudamericano Sub-20 de fútbol que acogerá la capital Vallecaucana. A continuación, más detalles. 12 son los partidos del Campeonato Sudamericano Sub-20 que serán transmitidos por Telepacífico. Colombia versus Paraguay el 19 de enero. El 21 la tricolor recibe a Perú. El 22 de enero se transmitirá el encuentro entre Chile y Uruguay. El lunes 23 se vivirá el gran clásico entre Argentina y Brasil. Colombia ante la canariña será el 25 del mismo mes. El viernes 27 enfrentará a Argentina y el 28 Ecuador se medirá ante Uruguay. La fase final que se realizará en Bogotá también será transmitido desde el 31 de enero hasta el 12 de febrero que será la gran final. Este sábado 14 llegará la selección Colombia a Cali y nosotros por supuesto estaremos haciendo el cubrimiento diario previo a este certamen. Continúen ustedes con más información para Telepacífico Noticias, Malejo Urriago.